Rambiutita Oz. Tengo el ventilador prendido. Upa, upa, está todo volumen. Vamos a esto, a eventos. Shackal abastecido. Y ya, vamos, para, para, para. Me gusta, me gusta este, este pantallazo. El pantallazo cuando adquirís el, el, el operador, el personaje. Ya tenemos a Bailout Legendary Patches. Medio, americanote el hombre, medio yankee, pero bueno, bueno. Lo vamos a usar con cariño, ojo, eh. Así que ahí recibimos a Bailout. Con lo cual, esto que dice adelante acá, tío, de los cofres, no, no lo entiendo. No, tío, no lo entiendo, no lo entiendo, nada. Pero bueno. Nada, ya tenemos todo. Completé todas las tareas. Las mejoras, todo el nivel máximo. Ya estamos. Lo que no me compré es nada de esto. Me gustaría tener a esta alias, eh. Ojo. Ojo. Buen personaje. Pero no, no tenemos dinero para invertir en ella. Ojo. Pero no sé si está, si está guay. Vamos a ver la animación y pues vamos a ver. Estoy listo. Estás listo. Pero ¿qué estamos esperando? Vamos a ir ahí y obtener esa ganada. Eso fue todo. Recibimos a Bailout y... Nos vamos a un trineo, papi. Vamos a un trineo. No. 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 Gracias.